Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente en el núcleo pensamiento bolivariano. Por eso, recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no impacte de manera negativa en la formación de profesionales. En esta clase número 4, sobre la trascendencia de Bolívar legislador y estadista, desarrollaremos tres contenidos que veremos a continuación en nuestra pantalla digital. En primer lugar, identificaremos el pensamiento visionario de Simón Bolívar. En segundo lugar, la importancia de Bolívar libertador de Venezuela y su trascendencia en nuestra América. Y tercer punto, revisaremos los elementos que constituyen el legado del pensamiento del libertador Simón Bolívar en la actualidad. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son ¿Qué significado tiene la doctrina bolivariana en contraposición a la doctrina Monroe de 1822, neocolonialismo y emancipación? ¿Qué elementos ideológicos, políticos, militares y sociales influyen a partir del pensamiento bolivariano en la Unión Nuestroamericana? ¿Y qué significado tiene cultivar los postulados de la doctrina bolivariana para preservar la independencia nacional y nuestra americana? Es así como damos inicio al primer momento del pensamiento visionario de Simón Bolívar. Claro está que la mirada de Simón Bolívar, un Bolívar mucho más adulto, mucho más maduro, mucho más impregnado de su opinión, de su conciencia revolucionaria, de su visión de América, de su visión del mundo, lo va a llevar a una visión de país, de república, que se contrapone precisamente, como le estamos diciendo, a lo que va a significar el imperio español. Y no solamente el imperio español, esa visión de Simón Bolívar va a ser extraordinariamente plasmada, sellada, con esa idea de libertad, con esa idea de independencia. Simón Bolívar, sin lugar a dudas, como un prohombre de su tiempo, entendió, comprendió, digamos que el significado de entender que no solamente la lucha era para ese momento, porque entendió además que la lucha era una lucha, digamos, constante, diaria, del día a día, que le permitía no solamente entender ese momento histórico que le correspondió vivir, sino apuntalar hacia el futuro. Por eso es que no dudamos en Valde a decir que la visión de Bolívar en esos años, de esa Venezuela independentista, sin lugar a duda, marcó la idea de libertad y que, por supuesto, él, como buen timonel, supo llevar a Puerto Seguro esa idea de libertad, esa idea de emancipación. De tal manera que hablar de un Simón Bolívar que apuntala hacia el futuro, es hablar de un Bolívar que se va a sentar sobre papeles, que se va a sentar sobre la idea de la independencia política, militar, social. Cabe destacar que esa idea de independencia de Bolívar, repito, va a madurar mucho en la conciencia y en una conciencia libertaria que además se va a expandir. Bolívar va a saber como buen ideólogo, como buen elemento de marcar discurso, cuáles son los íconos más importantes para mostrar la idea de la independencia. De manera que no dudamos ni un segundo en decir que esa visión política, ideológica, hasta espiritual, pudiéramos decir, de Simón Bolívar marcó una pauta importantísima. Por tanto, ese Bolívar visionario, repito, va a ser la punta de lanza, pues, inspiración moral para la idea de libertad en nuestra América. En ese sentido, vamos a encontrar un Bolívar no solamente estadista, no solamente, digamos, legislador, sino es un Bolívar que además su función de ser dictador, ¿verdad?, le va a llevar a un elemento importantísimo. Quiero destacar en esto, cuando me refiero al Bolívar dictador, me refiero al Bolívar del momento histórico. ¿Dictador por qué? Porque a Bolívar le va a tocar no solamente pensar, visionar la América, sino que le va a tocar dictar leyes. Y a la figura, a la usanza, al concepto del momento histórico, dictador era aquel elemento, aquel individuo que dictaba las leyes. Es bueno hacer esta aclaratoria porque el concepto de dictador en ese momento significaba específicamente eso que acabo de decir. Ahora, en la actualidad, el pensamiento o el concepto epistemológico de dictador es otra cosa. En consecuencia, avancemos en esto. La ideología bolivariana, la ideología de Simón Bolívar como estamento, como estadista, lo va a llevar a elaborar sendos discursos, sendos pensamientos. No olvidemos que perder la primera, la segunda república, perder un bastión tan importante, un personaje tan importante, un referente histórico tan importante como Francisco de Miranda, caramba, no es poca cosa. De manera que todo este estamento social, político, lo va a llevar precisamente a pensar. ¿Y a repensar qué? A repensar la república, a repensar la idea de libertad. Pero, claro está, Bolívar hace un alto, tiene que detenerse y comenzar a escribir. ¿A escribir qué? Precisamente a escribir lo que a su juicio, lo que a su momento histórico le corresponde, plasmar. Tal vez con una idea de plasmarlo para la historia, ¿verdad? Para que fuese, digamos, discutido en las futuras generaciones. Pero en ese momento era necesario materializar las ideas, es decir, explicarlas. Y lo va a hacer en un hecho tan importante como lo que va a significar qué contrapone, ¿verdad? ¿Qué significa establecer doctrinas? Doctrinas que a la usanza del momento y a la de hoy, por supuesto, son la píldora, son el hilo conductor, son ese mar de cosas por las cuales nos necesitamos encontrar. En consecuencia, vamos a encontrar un Bolívar, que lo podemos definir como el Bolívar que va desde la Carta de Jamaica hasta el discurso de angostura. Para eso me permito mostrar un documento extraordinario en donde precisamente Bolívar, ¿verdad? Nos va a dar muestras de lo que significa su pensamiento. No obstante, hablar, por ejemplo, de la Carta de Jamaica. ¿Qué va a significar la Carta de Jamaica en 1815? Sin lugar a duda que la Carta de Jamaica es la primera reflexión política, ideológica, por supuesto, después del manifiesto de Cartagena del año 1812, en donde Bolívar no solamente va a establecer una doctrina latinoamericana, a futuro, o sea, nuestroamericana, sino que además Bolívar va a entender, va a comprender y además lo va a decir, lo va a explicar la importancia sustancial que tiene la unión nuestra americana. Es decir, ese concepto de unión que Simón Bolívar viene, digamos, acuñando desde hace rato, ¿verdad? Lo va a materializar, lo va a escribir en Kingston, en Jamaica. Y fíjense una cosa importantísima, compañeras y compañeros, que Bolívar cuando va a hablar le va a decir, ¿verdad?, nada más y nada menos dirigida a un inglés. ¿Y por qué a un inglés? Porque, digamos, el reino inglés está nada más y nada menos que peleado contra el reino de España. Por supuesto, le convenía la independencia americana y Bolívar no va a encontrar otro elemento, ¿verdad?, de aprovechamiento político, estratégico, ideológico, para poder llevar a cabo la empresa de la independencia nuestra americana. La independencia venezolana, en consecuencia. Entonces, dentro de la Carta de Jamaica, a pesar de que dice que fue dirigida a un amigo y es justamente como está historiado, ¿verdad?, dirigida nada más y nada menos que a Henry Cullen, sin lugar a duda la carta está dirigida a los americanos de su tiempo y a los europeos de su tiempo. En consecuencia, ¿qué significa la Carta de Jamaica? La Carta de Jamaica, como ya he dicho, ¿verdad?, va a significar ese elemento importante donde Bolívar está diciendo y está dando las bases sustanciales del por qué había que independizar a América, por qué había que buscar a todos los sectores, dejar atrás aquel viejo estamento español de blancos peninsulares, blancos de orillas, blancos criollos, pardos, indios. No, eran todos los que tenían que levantar la bandera de la libertad. De hecho, Bolívar hace una reflexión profunda en donde dice que ya basta de las divisiones sociales, de aquellas tercas divisiones sociales y llama a la unión. Y en Jamaica eso le permite reflexionar de esa manera. En consecuencia, ¿verdad?, y no es poca cosa, Estados Unidos que está, digamos, al acecho de las acciones, de los pasos que está dando Simón Bolívar, va a producir o va a promulgar una serie de doctrinas que más adelante las vamos a revisar. Pero decía que por qué de Jamaica a Angostura, porque precisamente en Angostura Bolívar está diciendo y está señalando en aquel célebre discurso de Angostura del año 1819 y está complementando, es un ciclo que se abre en 1815 y que de alguna manera tiene un alto, no es que se cierra, tiene un alto en 1819 porque además Bolívar está no solamente diciendo que necesitamos la unión, que necesitamos la fuerza, que necesitamos de todos para sacar adelante a la república, sino que además está hablando de la creación de una gran república, ¿verdad?, que por supuesto consolide, materialice la idea de la independencia. Pero cuando decimos que Simón Bolívar, ¿verdad?, va a tener una acción de personeros que, como en el caso de Estados Unidos, van a contraponer la idea de la libertad, de la independencia, aparece la doctrina Monroe. ¿Y qué es la doctrina Monroe? América para los americanos, pero es una América contraria a la América de Simón Bolívar, ¿verdad? No es una América contraria a la idea de la libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos, al saber de la existencia, de la permanencia de un hombre como Simón Bolívar, de la importancia, se vuelve Simón Bolívar un hombre peligroso. Y más allá de ello, la doctrina Monroe está diciendo, América para los americanos, pero americanos del norte, que claro está, no es para los americanos del sur, del centro, para nada. Entonces, la doctrina Monroe se va a convertir en un verdadero discurso antibolivariano, ¿verdad?, que Bolívar además lo va a percibir, lo va a macerar, y por supuesto, esto hace que Bolívar cada vez le dé más fuerza a su pensamiento ideológico, a su postura ideológica, y va a seguir hablando en consecuencia de que la América que nosotros queremos es nuestra América. De esta manera, culminamos el primer momento de esta teleclase y seguidamente pasamos al segundo momento. La importancia de Bolívar, libertador de Venezuela, y su trascendencia en nuestra América va a tener un significado importantísimo. Bolívar viene de recibir, pues, de amacerar toda esa cultura y de pensamiento ideológico universal, y por supuesto, también la influencia de nuestro Francisco de Miranda, que además esa correlación, ese trascender de idea lo va a llevar a consolidar la idea de la independencia. Pero ese pensamiento universal de Simón Bolívar lo lleva no solamente a tener una vivencia, una mirada, una visión de Estado, de República, sino que también va a construir en Simón Bolívar una narrativa distinta. Bolívar, digamos que se va a parar enfrente a las circunstancias, enfrente a las adversidades, y va a haber, digamos que esa construcción, esa narrativa de entender de que la República no solamente era lo práctico, sino que también era lo teórico, entonces lo va a conjugar. Por tanto, Bolívar se va a comenzar a impregnar de pensadores como Rousseau, como Montesquieu, ¿verdad? Va a presenciar esos elementos importantes que marcan la vida de un pensador de su momento. Y entonces, ¿qué va a obtener de Rousseau? Nada más y nada menos que va a traer para América la idea de la justicia social, trazada por el propio Juan Jacobo Rousseau como el contrato social, pero Bolívar va a aplicar en América desde temprano, desde temprano. Por eso podemos encontrar un Simón Bolívar que insiste en la abolición de la esclavitud, una cosa tan oprobiosa como la esclavitud en América, ¿verdad? Y va a ser una bandera importantísima, un elemento que le va a dar una trascendencia a la participación de la vida política de Simón Bolívar, porque además le está diciendo a los esclavizados que no es entregarle la libertad, que había que luchar por ella, pero que además esa libertad era perfectamente adquirida, no era una mentira, no era una intelequia poder participar en la independencia y por supuesto pelear por su propia libertad. Cualquier esclavizado de ese momento obviamente asumió su idea de libertad. Le está diciendo a los indígenas, en consecuencia, que ese contrato social también pasaba por la idea de defender, digamos, su estirpe, su etnia, su cultura, ¿no? Pero también le está diciendo a aquellos antiguos estamentos sociales de la España imperial que los nacidos aquí en América, ¿verdad? Sin importar la religión, el color, la participación que tuvieran dentro de la sociedad, también la libertad era para ellos. Entonces Bolívar, repito, se va a curtir de pensadores como Juan Jacobo Rousseau que le va a traer esa idea de contrato social y entonces ese Bolívar estadista cada vez se va convirtiendo en un Bolívar más pedagógico, en un Bolívar más maestro, pues, más cultivador de las ideas y las verdaderas letras, ¿no? En consecuencia, Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad?, con esa idea de contrato social que sin lugar a dudas va a romper paradigmas. Va a romper paradigmas porque los grandes filósofos de América que se contraponían a la idea de la igualdad social en América, Bolívar les está diciendo que la única manera de poder preservar la independencia, que la única manera de poder preservar la libertad, era incorporando a todos los sectores sociales. Entonces Bolívar, repito, le va a dar ese piso epistemológico con la idea de contrato social y vaya que trabajo tan importante. Es una tarea interesantísima ver que con su referente de Juan Jacobo Rousseau en ese contrato social, que además está siendo aplicado en Europa, que ha dado sus resultados en Francia, que ha dado sus resultados en buena parte de toda esa Europa, entonces le está diciendo que es posible hacerlo y que es posible hacerlo en América y además él se coloca como ejemplo. Bolívar comienza, digamos, a socializar entre los grupos sociales sin importarle el estamento social, sin importarle el estamento cultural. Entonces tenemos un Bolívar verdaderamente con una apertura extraordinaria. En ese sentido, Bolívar se va a nutrir también de otro gran pensador como lo es Montesquieu, Michel de Montesquieu, que además era un varón, Montesquieu, y además era un personaje muy ilustrado y además muy exquisito para la época, pero que además entiende que lo exquisito y digamos lo del estatus social y todo lo demás no era necesario mantenerlo tanto tiempo si no se bajaba hacia el pueblo. Decirlo de la manera muy llana, pues es decir, que Montesquieu también en conjunción con Juan Jacobo Rousseau coinciden con la idea de la igualdad social. Bolívar se trae a estos dos pensadores, ¿no? Y entonces los cultiva, los impregna, los siembra en América, en nuestra América, en esa naciente América, y por supuesto lo va a complementar. Va a haber una triangulación que la vamos a ver entre Simón Bolívar, entre Francisco de Miranda y entre Montesquieu. Entonces esa triangulación, ¿verdad?, que va a establecer Simón Bolívar lo va a llevar a cultivar, pues repito, esa idea de la sociedad nueva, de la nueva sociedad, de la nueva visión de República. No olvidemos que hablar de República no es poca cosa. Hablar de República significaba hablar de ciudadanos. Y bien es cierto que Simón Rodríguez decía que para tener República habría que crear republicanos, entonces Bolívar hablaba de la ciudadanía. Qué cosa tan interesante, qué cosa tan hermosa encontrar un Simón Bolívar, ¿verdad?, que nutriéndose de pensadores, de ideólogos, de la sociedad, está hablando incluso, en el caso de John Locke, está hablando de la materialización de las leyes, porque ya Montesquieu incluso está hablando de que para que un Estado, para que una República se sostenga, debe tener pilares fuertes sobre la justicia, no solamente social, sino la justicia, digamos, de respetar los estamentos y los derechos de cada uno. No en balde, Bolívar va a aplicar ese viejo adagio romano donde va a decir que para que haya justicia tenemos que ser iguales. Entonces, esa igualdad que va a materializar Simón Bolívar, bueno, se va a conjugar en un elemento tan importante como es la idea de la libertad en Simón Bolívar y de la igualdad. Francisco de Miranda, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, Francisco de Miranda, digamos, con su conciencia de gran república, con su conciencia de estadista, de, digamos, de influyente en la conciencia de Bolívar, va a establecer, como dije, pues esa triada, ¿no?, esa triangulación que va a construir, bueno, nuevos postulados y que, por supuesto, Simón Bolívar se va a nutrir de ello. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo se materializa esto en nuestra América? Bueno, fijémonos que en 1810, cuando se va a crear ese interín de 1810 al 5 de julio de 1811 y cuando se va a promulgar la primera constitución, no olvidemos ese dato, cuando se va a promulgar la primera constitución de 1811, esa constitución en manos de Juan Germán Rocio va a llevar un postulado extraordinario, ¿verdad? Y ese postulado extraordinario es que las clases sociales y que los grupos sociales debían de ser unidos, ¿no?, es construir una república, no es poca cosa, compañeras y compañeros, porque hablar de construir una república bajo estos postulados de la igualdad, de la equidad, de la fraternidad, ¿verdad?, necesitan los pilares fundamentales de la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otro elemento importantísimo, Bolívar va a centrar la mirada, Bolívar va a centrar su pensamiento en la creación, en forjar ciudadanos. Y qué significa forjar ciudadanos, precisamente decirle a esos nacientes venezolanos, a esos nuevos venezolanos, que la idea de independencia, que la idea de libertad, era sin lugar a dudas tener un basamento ideológico, político, cultural, ¿por qué no?, hasta religioso. Pero que ese basamento, ¿verdad?, entendiese que todos somos copartícipes, éramos copartícipes de esa sociedad como tal. Por eso que hablar del contrato social, hablar de un orden de leyes y hablar de un pensamiento universal, ¿verdad?, de un pensamiento que consolidara esa triangulación, para Bolívar va a ser un elemento fundamental, un verdadero elemento importante en la idea de independencia. De esta manera, concluimos con el segundo momento y pasamos al tercer momento. Aquí hablaremos de los elementos que constituyen el legado del pensamiento del libertador Simón Bolívar, en la actualidad, de padre de la patria a libertador universal. ¿Y por qué decimos que de padre de la patria a libertador universal? Porque inicialmente Simón Bolívar se plantea, ¿verdad?, la independencia de Venezuela. Posteriormente, no es por ninguna ambición como se ha querido ver en la historiografía, no es porque estaba inquieto Bolívar, estaba fastidio para nada. Es decir, la idea de la independencia suramericana lo lleva a entender que no solamente era posible derrotar al imperio español en Venezuela, sino que era posible derrotar al imperio español en todo el contexto de lo que va a significar nuestra América en la actualidad. En consecuencia, ese Bolívar, ¿verdad?, con esa visión de Estado, con esa visión de República, se va a plantear nada más y nada menos que la idea de independizar todos los pueblos de Sudamérica. Su mensaje va a llegar, ¿verdad?, a las provincias, a los virreinatos, y, por supuesto, los virreinatos tenían sus propios intereses para no permitir la independencia en su totalidad. Recordemos que Venezuela, como capitanía general, ¿verdad?, poca categoría desde el punto de vista jurídico, tal vez esto llevó a Bolívar, desde esa visión, a entender que la idea de la libertad había que cultivarla, había que prosperarla. En consecuencia, ese pensamiento universal del cual ya hemos dicho se arropa Simón Bolívar, de esos grandes pensadores, ¿verdad?, que va a dar idea y va a dar al traste con el viejo conservadurismo español, con la corona española y que va a surgir, pues, como la República, sin lugar a dudas esa idea de universalidad, ¿no? La concepción de universalidad nada más se va a ver en Simón Bolívar. O sea, nosotros no vamos a encontrar otro jerarca de la independencia u otro libertador de pueblos con una idea de concepción de libertad tal cual como la soñó Simón Bolívar. En consecuencia, nosotros podemos hablar, y por qué no decirlo, de George Washington, quien, al plantearse la independencia de Estados Unidos, son 13 colonias, ¿verdad?, inglesas que se logran independizar. Son 13 colonias, no más, pero Washington no salió más de las fronteras de Estados Unidos. Bolívar sí lo hizo. Napoleón intenta, y de hecho lo logra hacer la revolución francesa, pero no sale de Francia, es decir, se queda hasta allí. Ahora, Simón Bolívar va a recorrer a caballo con sus hombres, con sus independentistas, digamos que un número exponencial importante de las veces o de las vueltas que da el mundo, pues, para recorrer pueblos, nada más y nada menos. De manera que ese Bolívar universal va a tener presencia no solamente en América, sino en todo el globo terráqueo. Y la importancia de Simón Bolívar se va, nada más y nada menos, a materializar en liberar pueblos, crear constituciones, elaborar tesis que van a dar con la intención de fundar naciones. Una de esas naciones que se va a fundar por el propio Simón Bolívar va a ser, nada más y nada menos, que la República de Bolivia. Y fíjense que se funda así, en 1826 se va a fundar la Gran República de Bolivia, lo que era el Alto Perú. Quiero decir y quiero destacar en este punto que fundar la República de Bolivia fue un duro golpe para la corona española. ¿Por qué? Porque Bolivia pertenecía al Alto Perú y el Alto Perú, en consecuencia, pertenecía al virreinato del Perú. De manera que no más que arrasar, digamos militarmente hablando, ideológicamente hablando, moralmente hablando, con lo que significaba un virreinato como el virreinato del Perú, eso para el estamento español, para la corona española fue un duro golpe. Pero no solamente Bolívar se queda en derrotar al imperio español en un virreinato como el del Perú, sino que además en el Alto Perú se da, digamos, la dicha de fundar de la mano de Antonio José de Sucre, nada más y nada menos, que la República de Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Porque es un regalo precisamente apoteósico que hace Antonio José de Sucre a su libertador. Hay quienes en la historiografía y en la propia historia dicen que, bueno, que Bolívar no estaba de acuerdo con que se llamara Bolivia, que se siguiese llamando Alto Perú, pero eso se lo dejamos, digamos, a la especulación histórica, porque lo cierto del caso es que Simón Bolívar entiende, ¿verdad?, que sea cual fuera el nombre que tuviese, y así lo va a hacer sentir el propio Antonio José de Sucre, sea cual fuese el nombre que tuviese, nada, lo que debe ser es la fundación de una república. Y en consecuencia la República de Bolivia va a dar ese toque, ¿verdad?, bolivariano a Sudamérica. Pero como habíamos hablado de la doctrina Monroe y su concesión paramericanista, ¿verdad?, de contraponerse a la idea de libertad de Simón Bolívar, miren, en 1822 cuando los Estados Unidos, de la mano de su presidente James Monroe, ven el fenómeno, lo que significa Simón Bolívar para ese momento histórico, Bolívar va a ser, digamos, uno de los, si no enemigos, ¿verdad?, los elementos más incómodos de la representación de la doctrina Monroe en nuestra América. ¿Por qué? Porque Bolívar verdaderamente en esa doctrina antiimperialista, anti-paramericanista, lo que está diciendo es que para tener república, ¿verdad?, había que tener republicanos, consciente del hilo conductor que le había enseñado su maestro Simón Rodríguez. Pero, ¿qué es la doctrina Monroe? Ya hemos destacado que la doctrina Monroe plantea América para los americanos, pero la América de ellos, ojo, y nosotros estamos hablando de que Simón Bolívar plantea una América donde nada más y nada menos Bolívar dice, para nosotros la patria es América, y sentir la patria, sentirla en las vísceras, ¿verdad?, sentirla en el amor, en la querencia, en decir que somos verdaderamente americanos, era otra cosa para Simón Bolívar. No en balde, ¿verdad?, en una carta fechada en 1829, Simón Bolívar va a dar una arenga entendiendo el fenómeno de lo que va a significar la doctrina Monroe, y nada más y nada menos que Bolívar va a establecer y va a jurar y va a su amigo, compañero, el coronel Patricio Campbell en Guayaquil, nada más y nada menos le va a decir, y cito, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, fin de la cita. ¿Qué está diciendo Simón Bolívar? Está diciendo desde su concepción, desde su alma, que había que tener cuidado con el norte, porque esa visión antiimperialista de Simón Bolívar, ¿verdad?, en donde nada más y nada menos está diciendo que los Estados Unidos de Norteamérica están destinados nada más y nada menos que por la providencia, y hagamos un alto. Fíjense que en 1811 cuando Bolívar, o digamos que nuestra carta magna, nuestra carta de nacimiento, nuestra partida de nacimiento dice en nombre de Dios, ¿verdad?, quedó claro en ese momento que el problema no era con Dios, pero ahora en este caso, ¿verdad?, cuando Bolívar se está dando cuenta de lo imperativo que es mirar hacia el norte y tener cuidado, ¿verdad?, y salvar la deuda, ¿verdad?, tener asiento y poner el punto sobre las ides en función de visualizar qué es lo que está pasando hacia el norte de América, dice, caramba, tengamos cuidado con ellos, porque parecen destinados efectivamente por la providencia. De manera que esa doctrina morro, ¿qué busco? Busco nada más y nada menos que contraponer, hundir el pensamiento bolivariano. ¿A través de dónde? A través de cosas muy subgéneri, muy, digamos, sutiles como el panamericanismo, es decir, creer que la América era una unión de naciones y que esa unión de naciones iba a tener una parte fenomenal, teniendo a Estados Unidos como amigo, para nada. Bolívar en esa concepción antiimperialista está diciendo claramente cuál es la posición y, digamos, que nos está dando un mapa de ruta, una bitácora para entender qué era lo que había que hacer en ese momento desde el punto de vista de esa doctrina antibolivariana que se estaba fraguando con Wilson Monroe o con J. Monroe. La doctrina Monroe, de paso, está a decir que está más vigente que nunca desde el punto de vista de la mirada del estamento político de Norteamérica. No obstante, nosotros tenemos con orgullo, tenemos con mucho fervor que ese elemento fundamental, esa bandera, que tenemos nuestra propia doctrina bolivariana que se contrapone a la doctrina Monroe. De esta manera, hemos desarrollado esta teleclase de universidad en casa, con el tema número 4, denominado la trascendencia de Bolívar, legislador y estadista. Es buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Hoy aprendimos a reconocer la importancia de la visión continental del pensamiento de Simón Bolívar. Aprendimos a identificar los postulados antiimperialistas de Simón Bolívar y también aprendimos sobre cómo asimilar las orientaciones ideológicas y políticas de nuestra propia doctrina de libertad, nuestro americano. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerde que deben comunicarse con su docente o tutor en su universidad con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Recuerden, seguirnos por nuestros canales de Telegram o YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.